Enzo con Jaime, Jaime completamente atrás para Luis, Luis buscando la combinación, Enzo con Jaime, Jaime Sussó, Jaime se tira, gol, 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 Britania, 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 Jaime Hernández, arriba un pifia, 10 defensas de la fama, está cúbila la fama. Tremendos goles, lo cual me quiero comentar, Britania, sí te pira a cielo, uno que no te recupera es bala, Spale en el medio de Valdar, medio de Valdar, te busca delantero, sleut 1, 1, 2, Sigibay, gol y anotar.